Del 23 al 25 de noviembre se realizará en el Campus Pucón de la Universidad de la Frontera el sexto foro bienal iberoamericano de estudios del desarrollo con el tema central Iberoamérica ante los desafíos de la transformación digital y la transición ecológica organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UFRO a través de su Departamento de Administración y Economía en conjunto con la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo. En el evento se presentan alrededor de 60 investigadores y proyectos todos ellos vinculados al desarrollo. El objetivo es generar intercambios entre instituciones, redes y organizaciones a partir de la difusión y divulgación del conocimiento y experiencias de Iberoamérica. Hemos tenido una jornada muy rica, hemos comenzado con la exposición del acto de inauguración en la cual hemos tenido dos conferencias principales, una dictada por el profesor Pedro Linares de la Universidad de la Pontificia Universidad de Comillas y también por una visita que hemos tenido desde la CEPAL, el profesor Luis Krieger y ambas exposiciones han sido la verdad muy enriquecedoras tratando de analizar todos los desafíos que hay en términos del cambio climático, de los desafíos que hay en torno a la transición ecológica y a la transición energética. La decana también se refirió a la importancia de la universidad y en específico de este campus como sede de este encuentro. Es un orgullo, la verdad que como decana de la facultad, para mí es un orgullo haber concretado que el foro se realizase en nuestra universidad, en nuestra región, en el campus de Pucón que en Alianza hemos podido concretar la realización de esta instancia. Para nosotros es un orgullo porque de alguna manera también logramos dar a conocer cuál es el rol que tiene nuestra universidad en términos del desarrollo del territorio y los vínculos que finalmente estamos logrando concretar, sobre todo en una semana tan importante para la universidad que es la semana de la internacionalización. Destacada la participación que tendrán representantes del organismo multilaterales y consolidados investigadores, así en el evento se podrán disfrutar las conferencias de Paloma Toranzos, del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, PNUD, de Jocelyn Samaniego y la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL, de Ana Riboyer, de la Universidad de la República Uruguay, y de Pedro Linares, de la Universidad Pontificia de Comillas España. Hemos empezado con unas conferencias inaugurales en el acto de inauguración, con dos conferencias magistrales, ya lo ha comentado la decana Sangüesa, una de Pedro Linares sobre transición energética, otra del representante de la CEPAL, de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, Luz Krieger, y después se han dado paso a mesas paralelas, a cinco mesas paralelas, en las que se han discutido temas de género y desarrollo, medio ambiente y energía, se ha discutido también sobre gobernanza y políticas públicas para el desarrollo, y en esas mesas paralelas se han ido presentando trabajos, se han dado discusiones muy interesantes, los investigadores han podido presentar los resultados de sus trabajos, y a partir de ahí se han ido generando debates, reflexiones, y sobre todo lo que yo más valoro de estos espacios es la posibilidad también de esto, de los espacios de encuentro, del café, de lo que llaman networking, todo lo que tiene que ver con la generación de redes, de tomar el contacto a las personas para poder colaborar en el futuro, y eso ha sido muy interesante, llevamos solamente la jornada, la primera jornada, digamos, del foro, pero espero que cuando termine este foro, bueno, la gente se vaya con muchos contactos en la agenda y que pueda continuar esa agenda de trabajo en el futuro también. A lo largo del evento, académicos profesionales y estudiantes de diversos países iberoamericanos, Chile, Argentina, Uruguay, España, México, Colombia, Ecuador, entre otros, se darán cita para abordar y reflexionar sobre los siguientes temas, ciencia, tecnología e innovación, medio ambiente, energía y sustentabilidad, educación, formación y trabajo, enfoques, medidas e indicaciones para el desarrollo, pobreza, desigualdad y exclusión social, género y desarrollo, desarrollo regional y urbano, desarrollo rural, microempresas, pymes, emprendimientos y empresas sociales y gobernanza y políticas públicas para el desarrollo. Bueno, es muy relevante contar con instancias que te permitan hablar de estos temas, de cómo enfrentamos los temas de desarrollo sostenible, cómo estamos trabajando en el país para avanzar hacia un proceso de transición sociológica justa. O sea, finalmente esto nos va a permitir avanzar de mejor manera, no solamente en proteger nuestro medio ambiente, sino también en generar mayor cohesión social, mayor protección social y también pensar en qué tipo de crecimiento económico queremos. O sea, si queremos seguir generando las presiones que hemos generado hasta el día de hoy o realmente queremos hacer cambios y transformaciones que sean estructurales. Esta iniciativa se ha gestado en colaboración con la carrera de Sociología, el Instituto de Desarrollo Local y Regional y el Departamento de Ciencias Sociales y la Dirección de Innovación y Transferencias Tecnológicas de la Universidad de la Frontera.